Porque en uno de esos proyectos me ganó mano de Rubén Sopoeta, donde yo manejo un montón de gente y yo quería ver una página de crítica y que iba a participar mucha gente distinta, pero era la y por eso nunca llegó a nada. Y por eso nos quedaba... También más de un grupo de Facebook, donde se discutían muchas cosas que tenían que ver con la creación interna de esa revista que me hicieron. Entonces, antes de ese... Nos quedamos con la leche, digamos. Sí, pero yo iba a decir todos tus interrupciones. En un momento, hablamos con él, y bueno, nos dimos cuenta que si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a hacer nada. Entonces, como vos decías, lo dolió la más, por experiencia de estar en un blog en solidaridad, con otra gente porque se intercambiaban los diferentes... Por una, yo con la vida de los pobres lo que me había propuesto era, una vez por día, escribir algo que tenía que tener como máxima 300 palabras. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que a veces, siempre pasaron que uno escribe artículos de 15 carillas, pero cuando te pidieron un resumen de 300 palabras, no salía que cargar. Entonces, a mí me lo llamaba mucho la atención, que era más fácil escribir 15 carillas que 300 palabras. Entonces, me lo puse como un límite formal, y lo convertí en eso, digamos, en una especie de... no sé, ¿qué es lo que puede ser? Es un límite que se ha peleado. Es un proyecto peleado. Por el enge. Pero la estrategia oblicua. Bueno, eso. Entonces, bueno, y así surgió Camar, en realidad. No fue mucho tiempo el planeamiento, de hecho, no sé si hubo un planeamiento. Sí, sí, hubo un poco. Más o menos, ¿no? Bueno, más o menos la siguiente que nosotros teníamos. Bueno, digamos, nuestro gran desafío es mantener el tiempo sabiendo que es el laburo, dedicar cosas en el laburo. Todas estas cosas a la página las necesitamos nosotros. Y básicamente estamos pagando nosotros por hacer lo que nos gusta, porque no tenemos la posibilidad todavía menos de obtener dinero de donde sea, de sponsor o de alguna manera. Nos juntamos con Santiago Campes, que también va a estar acá hoy, me parece, el editor de Margar al mensajero, que nos explicó muy gentilmente, es que lo que hay que hacer es un tránsito burocrático, que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Recién empezamos, pero por una razón en particular, el proceso es conseguir plata de un cien, casi cien, ¿no? Conteirán la pauta y crear la pauta. Ahora, para hacer eso, por ejemplo, es una cosa burocrática y engorrosa, pero no hay que ser monotributivo. Ninguno de nosotros no podemos ser monotributista, porque somos pecanios de conocimiento. Entonces, o nos conseguimos un monotributico, lo que nos encontramos, pero digamos, va a ser muy difícil. Igual, y bueno. Cuántate, después lo que se puede hacer. Y nada, digamos, eso que nos quedó muy acordado, pero bueno, como dice Radeo, es... Digamos, a ver... Pero nos vinimos a Garecia, en la red de... Sí, sí, estamos en la red de esa red. Lo cual, por lo menos, si... Está bueno pertenecer a una organización como esa, y está bueno que una organización como esa exista. Además, nos sentimos bastante cercanos a muchas de las publicaciones que se encuentran muy englobadas ahí, allí. Y bueno, nada, esperamos que en algún momento, si se llega hasta... Pero también pasan cosas que es como muy difícil encontrar un subsidio específico para este tipo de publicaciones. Porque el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, tiene un montón de subsidios diferentes. Tiene subsidios para editorial, tiene subsidios para reacción artística, pero no tiene subsidio para crítica. O tiene muy poco subsidio para crítica, que es muy difícil como Poma se va para enganchar eso ahí, digamos. Y más, considerando que es una revista de crítica, de historieta... Nosotros creemos que tenemos una audiencia bastante variable, relativamente amplia, pero por supuesto que comparado con otras publicaciones, son maníes, digamos, si la red nada. Y también es muy difícil. Bueno, es un poco la pelea que estamos obteniendo desde finales del año pasado, a partir de la crisis de Colisex, que es básicamente como justificar una vez más, frente a la sociedad de los trolls, por qué lo que hacemos vale la pena. Lo cual es muy agotador y muy descorazonador muchas veces. Pero bueno, yo fundamentalmente creo que sirve bastante. Sobre todo, a mí me gustó mucho una cosa que nos dijo Diego Agrimbau, en la entrevista que le hicimos para Camandi, que es que la función un poco de todo lo que hacemos, la gente que hace cosas sobre historieta aquí en Argentina, sirve simplemente para ampliar el jamón, para retroalimentar todo lo que sucede, digamos. que obviamente nadie se va a hacer rico, con suerte vamos a poder mínimamente hacer un porcentaje de nuestro ingreso, tenga algo que ver con esto, quizá, pero que sirve porque eso es lo que a mí más me pone feliz, es la ventaja y la desventaja que tiene el mundo de la historia de Argentina. Somos 50, lo conocemos todos, lo cual por un lado es buenísimo porque todo el tiempo, y yo siento que esto se aceleró en los últimos 5 años, hay como una efervescencia de proyectos, de cosas, de publicaciones. Yo no creo que haya ningún país que tenga el mercado tan pequeño como Argentina y que publique tantos libros de historieta en Argentina. 200, 300 libros de historieta al año es una barbaridad. El otro día hablábamos con Daniel Quiroz, que es el que realiza, Daniel Quiroz, que es el que realiza, 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 que es el que realiza el que realiza entre viñetas, y decía que en Colombia se publica un 20. Y acá, esa efervescencia... Pero el que amante es parte de eso. Exacto, o sea, como que me parece que eso es lo mejor, para eso es la moda media cero, porque es una buena nieve que obviamente va generando que más gente se cope, que más gente se acerque. Creo que todo lo que ha pasado con la ampliación de la visibilidad queer, y de la visibilidad de las cuestiones de género dentro de la historieta, ha sido una de las cosas más positivas que se ha producido a través de toda esta bola de nieve generalizada, porque además también va haciendo que... y con la gente quizá no llega necesariamente por la historieta, pero puede ser una herramienta para hablar de manera diferente de ciertas cuestiones, y me parece que eso nos enriquece a la historieta. Eso hace que la historieta sea más interesante, sea más amplia, sea más diversa, y me parece que eso siempre es una cosa buena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pensaba... Lo interesante es algo algo que nos estemos hablando de estudios en la historieta, de la cuestión del campo, de la atención nuestra entre... Es algo que vos dijiste que era conmovedor, las cosas que podían pasar, pero las trayectorias biográficas de cada uno, bien cuidado, hay algo siempre asertivo, así es un detrás plano. Es muy distinto, venimos de campo de conjunto de historia o letras, lo que sea, y no te pasa lo mismo en general si trabajas en biocientes. Lo hacemos más fácil. No tenemos que un dar de decir que en otros campos, la tesis de la directora de nuestra canal, y yo elegí lo virtual porque no me gustaba. ¿Por qué? Porque si te buscan, pero el discurso que te buscan es otro objetivo. Como si te pudieras ser objetivo. Lo asumimos más fácil. Pero pensaba que en el campo, acá y pensamos, lo que tiene que ver con una salida, y está en la academia, pero también querer ser leído. Esto no pasa en todas las disciplinas. Acá no es algo propio si lo pensamos en un campo de disciplina. Si me entieras, ¿quién se puede contar? Sí. Capaz que a los que trabajan en otras disciplinas no les interesa tanto si van a ser leídos o no. Son más proclives de ser parte de esa elite universitaria, ¿no? Es más poco. Sí, por supuesto. Incluso te reportan más beneficios. No hace nada, se entendí. Sí, es mucho más fácil volverse un burocrata de la academia que... Eso supongo. Piensa que estamos en una universidad y la historieta no es parte de ningún programa de estudios de forma oficial. No te digo que es una computadora, ¿no? La carrera de estudios no trabaja. Estudios no trabaja. Estudios no trabaja. Alguna vez que alguien murió, una profesora y otra cosa, pero no. Entonces trabaja historieta, y lo que hacemos es que también en algunas jornadas esperábamos un poco, pero de ahí estamos como a veces cuando nosotros miramos un poco las discusiones y tampoco estudios que es reinteresante, pero al mismo tiempo vemos qué hacemos con esto. ¿Dónde podemos...? Yo vi a la mañana cuando inaugurábamos y dije, bueno, no sé si es el futuro, pero creo que lo divertido es esto. Estar en este presente en el que, bueno, no sé si, como decían, no sé si es algo de lo que podemos pensar y vivir, pero sí que una parte de nuestros ingresos pensamos en otros lugares que creo que cuando empezamos la historieta...